El proyecto Yo Elijo Mi Futuro abre un universo de posibilidades para las personas con síndrome de Down, porque por primera vez son ellas las que a través de un proceso de coaching y acompañamiento van a descubrir cuál es su verdadera vocación. El proyecto Yo Elijo Mi Futuro se ha podido realizar gracias a la colaboración de Deloitte. Gracias al proyecto Yo Elijo Mi Futuro he descubierto que quiero ser ayudante de cocina. Quiero ser pastelero. La experiencia de Método de Charly ha sido motivadora. El Método de Charly es un método en el que se enseña a acompañar a la persona a realizar un proceso indagativo que le permite identificar aquello que sabe hacer y lo conecta con lo que quiera hacer y le apasiona. El resultado de este camino es que las personas con síndrome de Down descubren los pasos que hay que dar para conseguir un trabajo que realmente les motive. Y esto lo hacen acompañado de su preparador laboral, el cual sirve de guía y apoyo durante todo este recorrido. Hasta ahora los perfiles laborales se limitaban a perfiles muy específicos, como auxiliar administrativo, auxiliar de cocina, auxiliar de jardinería... Y con el Método de Charly se abre un nuevo abanico de posibilidades laborales para ellos. Buen ejemplo de ello lo encontramos en Lucía. Lucía lleva dos años estudiando en la escuela de hostelería y a través del Método de Charly ha descubierto que no solo quiere ser camarera, sino que le gustaría ser camarera de cócteles. Y actualmente está realizando prácticas en una coctelería dentro de un museo. En mi trabajo lo que hago es hacer cócteles, también preparar las decoraciones, todo eso. La experiencia de trabajar con Lucía está siendo maravillosa. La verdad que trabajar con una persona tan motivada es una pasada. Y encima, pues oye, si ayudamos a conseguir sus sueños, ¿qué más se le puede pedir? En mi trabajo me siento muy cómoda porque me gusta. Mi sueño es trabajar en una cartelería. Y estoy cumpliendo mis sueños. Este proyecto nos ha cambiado la vida. Gracias, Deloitte. Gracias.